La batalla está por iniciar, y solo una persona lo podrá lograr. Rogelio Amador Producciones presenta El cemento de Nidgett Power De los enanitos toreros, orgullosamente chihuahuenses Se miden contra los famosos enanitos de Torreón Míralos torear, montar, imitar a los mejores artistas del momento Tú puedes ser parte de la historia 26 de agosto, 5 de la tarde El domo de la FENAPO, venta limitada en Domino's Pizza